Ponte de frente con flores y color Es Colo Colo como el gran adoctano Que va a la lucha jamás sin descansar Ponte el recuerdo de David Arellano Siempre lo guía por hacer la fruta Colo Colo, Colo Colo El equipo que ha sabido ser campeón Que la vida deportiva Pone siempre su mapuche al corazón Colo Colo, Colo Colo Representa nuestra raza sin igual Por su espuje y coraje En la cancha como el Colo Colo no hay Colo Colo, Colo Siempre fuerte y grande De sangre activa y noble corazón Su nombre vibra desde el mar a los andes Y hay en sus triunfos esfuerzo y emoción Laurele deja por todos los caminos Que viviente luchando con Cristo A tu archimesa de gloria es su destino Que alumbra siempre con fuego de campeón Colo Colo, Colo Colo El equipo que ha sabido ser campeón En las líneas deportivas Pone siempre su mapuche al corazón Colo Colo, Colo Colo Representa nuestra raza sin igual Por su espuje y coraje En la cancha como el Colo Colo Lo no hay ¡Ojalá! ¡Vamos con la cuera, muchachos! ¡Vamos con la cuera, muchachos! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Sean todos bienvenidos al Estadio Elemental! ¡Ahhh!